Buenas gente, hoy volvemos a Mountain Blade, Viking Conquest, nos hemos quedado... ¿Posible rebelión? Bueno, no creo que tenga que ver conmigo. Lo dicho, acabo de recuperar Goban, porque estos rebeldes, el reino de Alt Klut, la conquistaron. Aprovechando que me fui a dar una vuelta por mi reino, por mis reinos de Allende los Mares, pues aprovecharon los muy capullos para asediar y asaltar. Y ahora, ya veis, uno de sus ejércitos lo están machacando aquí, a otro de 300 hombres, que creo que era el más grande que tenían, me lo acabo de cepillar también, los he pillado intentando venir a reforzar a estos. Y vamos a por su última fortaleza, vamos a empezar aquí. Madre mía, el reino de Alt Klut te ofrece... Por supuesto, amigo, por esa pasta, por supuesto. Muy bien, aparte de esto, pues tenemos al reino de Danmark, dándonos, tocándonos las narices, el reino de Danmark, por ejemplo, tiene este castillo aquí, entre Inglaterra e Irlanda, y también tienen aquí otra fortaleza, en Irlanda. No quiero ir a por ellos, pero de vez en cuando vienen a tocar los huevos. No sé qué narices tiene la gente con Goban, pero ya he tenido que venir a partirles la cara varias veces a precisamente el reino de Danmark. Pero esta vez han sido los rebeldes los que lo han hecho. Entonces vamos a asediar su última fortaleza, y con esto deberían de desaparecer. Vamos a construir letrinas, y vamos a construir manteletes. Y esperamos. No tenemos ningún tipo de prisa. Por aquí, por el norte, me están trayendo muchísimos problemas entre lords enemigos, entre partidas de guerra enormes que hay por aquí. Pero es que no tengo tiempo, no puedo ir a todos lados. Tengo que ir enemigo por enemigo. De momento vamos a acabar con estos, luego ya veremos. Vamos por aquí. Se nota que llevamos tropas de élite. Veis, el reino de Cornubia, el reino de Northberg, el reino de estos capullos que estamos atacando ahora. Me están reventando. Muy bien, vamos allá. Hemos perdido 18 hombres. Eso quiere decir que la guarnición no es demasiado grande. Y vamos adentro. Con la tontería, esta rebelión... A ver, podría haber sido mejor, y podrían haberse rebelado en más fortalezas o ciudades. Pero no, no hemos tenido suerte y ha sido solo una ciudad. Perdón, una fortaleza. Entonces nos vamos a conformar con lo que hay. Vamos a pedirle a nuestros héroes que nos sigan. Bueno, a nuestros héroes y a las dos o tres unidades que estén asignadas al grupo de héroes. Que nunca corrijo ni nunca corregiré. Porque mucha pereza. Un día llegaremos a alguna batalla y diré... Los héroes que se queden serán todos. Estarán todos en el grupo de héroes. O gran parte de ellos, ya lo veréis. Por la risa solo. Madre mía, pero... El foso este... Menuda tela, ¿no? Una fortaleza bastante interesante esta. Las cosas como son. Vamos a intentar... Ir detrás de nuestros hombres. Y ya luego que abran ellos camino. Espera, espera, espera. Aquí ya se puede entrar directamente. ¡Hombre! Pues no, ¿qué quería yo? O no, o no. A lo mejor no es lo que quería exactamente. Vale, vamos a decirle a nuestros héroes. Que se mantengan. Ahí está, a ver. Puedo meter la espada. Cuando queráis, ¿eh? Vale. Vale. Venga, que me infiltro. Me infiltro. Se la lío, se la lío. Perfecto. Esos tienen que quedarse a defender la muralla. Momento que voy a aprovechar yo para despejar esta parte de la muralla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es partirle la cara a estos. Permitir así que nuestros muchachos invadan toda esta parte. Ahí estamos. Y la muralla es nuestra. Una vez caída la muralla y teniendo superioridad tanto en calidad de tropas como en el número de las mismas, están muertos. Son unos rebeldes. Son unos asquerosos y sucios rebeldes. Y ahora habrá quien diga, eh, tú empezaste siendo un rebelde. Pues sí. Pues sí. Y ahora tengo el imperio más grande que hay ahora mismo en el mapa. Ahora mismo y por siempre. Porque no vamos a hacer sino aumentar nuestros territorios. Lo que pasa es que creo que Goban nos va a dar problemas. Tenemos ya mucho enemigo. Por cierto, ha estallado una guerra entre el reino de West Six y el reino de Gliusin, creo que era. Gliusin, Gliusin, Gliusin... O como narices se diga. Os lo enseño luego cuando acabemos este asedio. No sé si aprovechar y atacar a una de las dos facciones. Sería un poco guarro, pero al mismo tiempo surgiría efecto. De hecho, no sé si atacar al reino de West Six. Porque así nos quedaríamos con todo el sur de Inglaterra. El caso es que necesitaría más hombres, creo yo. Porque me estoy empezando a quedar sin tropas. O sea, parece mentira. Parece chiste. Pero no me vendrían mal otros 400 o 500 hombres. Y los podría conseguir relativamente rápido. Pero para ello debemos abandonar Inglaterra. Para ir por mis ciudades. Las seguras ciudades. Del otro lado del mar. Cruzar hacia Europa, digamos. A reclutar tropillas allí. Supongo que la conquista debería de parar en invierno. Pero no estoy seguro de cuánto queda para el invierno. Con lo cual, intentaremos, pues... A ver, yo creo que aún queda en esta... Aún queda, al menos, una estación completa. Nos la vamos a jugar. En invierno, ya sabéis que lo mejor es no ir a la guerra. Porque en los propios asedios nos mueren hombres constantemente por el frío. Entonces hay que andarse con ojo. En lo que respecta a asedios en invierno. A campañas militares en general. Podemos andar por ahí atacando bandidos. Atacando tropas. Reventando ejércitos. Voy a quedarme por aquí. Si es a ver, despejo esta zona. Ya que están así separaditos. Vale, ahora estoy un poco muy... Bastante atrapado. Y me he metido yo mismo aquí. Eso ha sido lo peor. Así que vamos a intentar colar a nuestros hombres, digamos. Ahí está. Que nuestros hombres puedan entrar. Y nosotros poder salir, claro. Ahí está, perfecto. Nuestros muchachos entran al spawn enemigo. Ya, una vez llegados a estas alturas... Está la batalla ganada. 137 contra menos de 20. Yo creo que esto está más que ganado. ¿O qué? Samentadle el culo, hombre. Bueno, a ver, matadlo. Me refiero. Que nadie me entienda mal, ¿eh? No quiero movidas raras ahora mismo. ¿Qué pasa? Nos queda un enemigo. Ahí está. Yo pensé que se me había bugueado. Muy bien. Hemos perdido a 8 hombres. A ver qué podemos reclutar. Lancero nórdico. Guerrero con arco nórdico. Campesino libre nórdico. Pues también. Y mira, unos arqueros. Un marinero. Tres libertos. Y uno de estos. Luego lo que son prisioneros nos llevamos a todos. Nos los llevamos. No hay discusión posible. Cedemos todo el botín a nuestros hombres. Y le vamos a dar esto aquí al colegui. De menor relación con nosotros. Para alegrarle, ¿no? Para tenerle contento. Muy bien. Creo que hemos terminado con estos rebeldes definitivamente. Y ahora lo que os comentaba. El reino de West Six son los naranja. Que como veis tienen todo el sur de Inglaterra. Podríamos barrer todo esto. Y subir por aquí. Están luchando ahora mismo contra el reino de Gliusin. Que tienen ciudades y castillos repartidos por aquí. Y por aquí. De hecho el reino de West Six ya les está jodiendo. Así que creo que debería joder yo al reino de West Six. Deberíamos descansar un poco en Horvik. E incluso mover las tropas a Cire en Cister. Convertir esto en nuestra base de operaciones. Y atacar Bosveneg y castillos. Empezar por Bosveneg sería lo mejor. Creo yo. Y empezar a joderles fortalezas. Y vamos a empezar a despejar el sur de Inglaterra. Y no creo que puedan mantener una guerra en dos frentes. Porque como veis. O sea estos castillos los están conquistando. No puedo permitirme que el reino de West Six vuelva a levantarse. Ya hemos tenido problemas. Ya eran el reino más grande. Pero gracias a rebeliones y a guerras. Con ese y con otros reinos. Pues hemos conseguido digamos cortarle las alas un poco. No me puedo permitir ahora que vuelvan a levantarse. Ahora que están en la mierda. Entonces vamos allá. Nos vamos al sur. Y lo dicho. Voy a hacer aquí un corte. Porque ya os digo. Voy a traer las tropas a Cire en Cester. Voy a aumentar la moral. Voy a comprar alimento. Y luego ya pues volveremos con un buen ejército. Para entrar a saco a por el sur de Inglaterra. Bueno. Está decidido. Voy a ir a la guerra contra el reino de West Six. Efectivamente están en guerra contra Gliusin. Dejadme hacer una comprobación de última hora. Con el reino de West Six. Efectivamente. Reino de Gliusin en guerra. Y tiene la digamos. Excusa para declararme la guerra a mí. Al Nosgoth. Está en guerra con reino de Gliusin. El reino de West Six ha declarado la guerra. Para recuperar el territorio perdido. La lucha ha comenzado hace relativamente poco. Y la guerra puede continuar por algún tiempo. No. Porque ahora me voy a meter yo. Y los vamos a joder por dos frentes. El caso es. Que vengo aquí con un ejército de 934 hombres. Y me he encontrado con. Con la hueste de Britenwalda Aethelred Aedlewulfing. Básicamente es el rey de este reino. Con una tropa de 890 hombres. Pero. Digamos que viene a coger tropas. Porque este tío lo he visto pasar con más de 1100 hombres. Es un auténtico peligro. Y si nos cargamos a este ejército. Habremos borrado. Borrado. Al ejército más poderoso que tiene esta facción ahora mismo. Dejadme comprobar mi hueste. Porque voy a mejorar todo lo que pueda a nuestros hombres. Lanceros de élite. Lanceros nórdicos. Los vamos a necesitar. Os lo digo ya. Los vamos a necesitar. Campesinos libres nórdicos. Vamos a moverlos. Aquí. Porque no quiero tampoco que. A ver. Los campesinos los vamos a mover. Abajo de todo. Porque. A ver. No son las mejores tropas que tengo. Ni mucho menos. Entonces. A ver si me entiendo. ¿No? No quiero que en el primer asalto contra este ejército. Yo combata con campesinos libres. Yo no quiero combatir con lo mejor de lo mejor. O bueno. Con tropas ya de relativa calidad. No me he traído demasiada chatarra. Pero tampoco él creo que tenga mucha tropa de élite. Eso ya lo averiguaremos. Le vamos a declarar la guerra con una batalla. Campo abierto. Con dos poderosos ejércitos. ¿Qué sucede? He venido para entregarte mis exigencias. Te ofrezco una oportunidad para rendirte o morir. Eso no es de tu incumbencia. En guardia. Te has topado con la 934 contra 890. Cargamos contra el enemigo. Ahí estamos. Joder. Ahí está. Descabalgamos. A ver. Estoy viendo el tiempo que tenemos para el episodio. Y ni de coña. Vamos a ver todo el combate. O sea. Ya os aviso ahora que vamos a editar bastante del mismo. Me imagino que va a haber muchísimos asaltos. Puede haber tranquilamente. Tres o cuatro asaltos. A las tropas de nuestros coleguis. Pero bueno. Lo primero y lo de siempre. Ordenar a nuestras tropas. Formar. Somos 126 contra 143. Por algún motivo que no logro comprender. Ellos tienen más tropas. A pesar de que debería ser al revés. Deberíamos de tener las mismas tropas. O incluso yo. Tener unas poquitas tropas más. Muy bien. Tenemos a todos ahí. Carga general. Y me adelanto. Me adelanto. Quiero ser el primero que manche su espada de sangre. Aunque sea de caballo. ¿Quién eres tú? El que se ha quedado sin caballo. Ahí estamos. Muy bien. Adelante nuestras tropas. Como siempre. La moral por los suelos. Para el enemigo. Una vez que nuestros hombres cargan. Cosa que deberíamos aprovechar. Para acabar con desertores. Recordad que tropas que escapen de un combate como este. Son tropas que se van a unir al siguiente combate. Vale. Aquí están los refuerzos enemigos. Madre mía. Los vamos a poner a caldo. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Bueno ya hay unos cuantos caballos sin jinete por aquí. Lógicamente. Y la batalla va bastante bien. Hemos perdido tres hombres y ellos 150. O sea que. Nos va fenomenal. Vamos a ver si cazamos. A los que van a caballo. Para que no traigan problemas a mis muchachos. Y nada. ¿De qué vas tío? Que me está retando. Me está retando este cabrón. Sin cabeza muchacho. Tú te puedes ir. Tu cabeza se queda aquí. Madre mía. Bueno. Estos siguen partiéndose la cara ahí. Yo voy a seguir cazando caballería. Ahí está. Lo mejor siempre es acabar con el caballo primero. Y ahora me voy a cazar arqueros. Muy bien. Siempre vamos a tener ventaja en las batallas de campo abierto. Antes que en asedios. Donde nos van a morir tropas. Si hacen un contraataque. Al entrar con los manteletes. Y en la propia batalla. Aquí solamente vamos a perder los que caigan en batalla. Bueno esto. El primer asalto se está ya terminando. Verdad que sí campeones. Que se estáis quedando sin tropas. Ah que sí. Que no os de miedo. Que no os de miedo. Vais a morir todos. Todos aquí. Bueno. Morir no. Algunos serán cogidos como esclavos. Perfecto. Primera batalla. 14 muertos. No está nada mal. Se han portado aquí mis colegis. Y le hemos acabado con 359 hombres. Quedarán unos dos asaltos calculo. Ahora somos 883 contra 531. Y nos vamos al segundo asalto. Ordenamos descabalgar a nuestros héroes. Y mientras nuestras tropas van avanzando. Vamos a echar un vistazo a ver dónde está el enemigo. Fijaos. Ahora ya somos 170 contra 99. Porque hay tal desbalanceo de tropas. Que nos corresponde tener a la mayor cantidad de enemigos en el enfrentamiento. Perdón. A la mayor cantidad de hombres en el enfrentamiento. El ejército mayor es el que mete más tropas. Vale. Vamos a colocar a todos nuestros hombres aquí. Pero a los héroes los vamos a poner un poquito por detrás. Muy bien. A la que nuestros hombres formen. Son 170 muchachos. 170 valientes. Que llevarán el estandarte de Nosgoth con orgullo. Y que acabarán con los sucios enemigos del reino de West Six. El cual conquistó. Por cierto. No me acuerdo dónde tenían el reino estos. Cuando comenzamos nuestra partida. Lo que sí me acuerdo es que llegaron a tener casi la mitad de Inglaterra. Llegaron a conquistar todo el sur. Y parte del centro. Luego pues por diversas historias lo fueron perdiendo. Pero no pasa nada. Porque ahora lo vamos a recuperar. Vamos a recuperar todo el territorio que West Six ha conquistado. Bueno. Recuperar no sería la palabra adecuada. Vamos a conquistar. Recuperar implicaría que ese territorio alguna vez fue nuestro. Y no es así. Lo será. Pero no lo fue. Muy bien. A ver. Es que tenemos mayoría aplastante de tropas. Mayoría de tropas. Mejor calidad de tropas. Están jodidos. No importa cómo lo pinten. Están jodidos. Mirad. Estos ya intentan huir. Pero vamos a cargarnos a la parte de infantería que intenta escapar. Ahí estamos. Vale. Ya se encargan mis muchachos. Llegan ahí los refuerzos enemigos. Bueno. Ahí está. Esta vez. No hay retirada posible. La primera ola de asaltantes. La primera ola de enemigos. No puede reunirse con sus refuerzos. He dicho. Bueno. Fijaos qué calidad. O sea. Aquí. Apenas se ven cotas de malla. Arqueros los mínimos ya. Esto ya está decayendo. Mucha tropa. Pero de baja calidad. Muy bien. Llega una tercera oleada de asaltantes. Formamos. Formamos. Dejamos que se acerquen. Cargamos. Ahí está. Ahí está. Han cargado ellos. La verdad es que le han echado pelotas. Ahí está. Le han echado pelotas. Eso hay que reconocérselo. Venga muchachos. Ya está. Ya está. Ya está. Tranquilos. Estáis muertos. Ya no tenéis de qué preocuparos. Fijaos. Los hemos rodeado completamente. Bueno. No os fijéis porque si no se va el rendimiento a la mierda. Pero los hemos rodeado totalmente. Y ya están cayendo como moscas. Cayendo como moscas. Lo dicho. Nos compensa muchísimo más enfrentarnos a los ejércitos. A campo abierto. Que en fortalezas. Queda un enemigo. Queda un señor perseguido por 148 nórdicos. En su mayoría. Bastante cabreados. Así que vamos a hacerle un favor a este hombre. Ahí estamos. Muy bien. Siete muertos. No está nada mal. No está nada mal. Y les queda 284 hombres. Nos queda 284 hombres. Muy bien. Nos cargamos a estos. Recordad que deberíais cargaros los enemigos que están más alejados. Para que todos vuestros hombres puedan acudir al mismo sitio. En este caso. Pueden venir a... ¡Hombre! Vale. Hemos tenido aquí un pequeño problema. Bueno, mi pequeño problema es que no veo una mierda ahora mismo. A ver, porque esto nos puede costar más bajas de las que debería. Al haber spawneado aquí los refuerzos enemigos en pleno. Entonces vamos a tener que ayudar todo lo posible a nuestros muchachos. Para intentar evitar. En la medida de lo posible. Todas esas bajas. De acuerdo. ¿Qué pasa? Contra mí no podéis... A ver, son poco menos que aldeanos. Y arqueros del más bajo nivel. Bueno, se están hinchando mis tropas, ¿eh? Se están hinchando. Y finalmente... ¡Ahí está! La magia de Fillo. Separando cabezas de cuerpos desde tiempos inmemoriales. Muy bien. Y yo diría que... ¡60 tropas! ¡Madre mía! Hemos... Han durado 4 asaltos. 4 asaltos completos. Les quedan 60 tropas. Hagamos esto bien. Por favor. Pues al final... Os voy a meter todo completo, ¿eh? Al final no vamos a editar nada del combate. Porque nos da perfectamente tiempo. A ver, 60 hombres los vamos a barrer en un momento. Y nos da tiempo perfectamente a... A que veáis todo el combate. Por cierto, 60... Los otros 179. Vale. El máximo de tropas que podemos meter en un combate... Ahora ya lo sabemos. Son 179. Así, de primeras... De primeras. De primer asalto. Tiene su lógica. Porque si no... Joder. 900 contra los 60 estos que quedan. Imaginaos. Nos tocarían, ¿qué? 250 a nosotros y 10 a ellos. Eso sería salvaje. El caso es que haya una mínima oportunidad de hacer algo, ¿no? Si no, los ejércitos enormes serían indestructibles. Y no es el caso. Ahí está. Ya me voy encargando yo. Mientras mis muchachos se acercan. De hecho, ¿qué cojones? Que todo el mundo cargue. Que ya me voy encargando yo... De ir limpiando un poco. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto, señores. Esa moral arriba. Vosotros no. El enemigo no, ¿eh? Moral abajo. El enemigo, moral abajo. Yo también correría si veo a todos esos corriendo para acabar conmigo. Están en una desproporción salvaje ahora mismo. ¿Dónde vas, muchacho, con tanta prisa? ¿Qué se te olvida, tío? ¿Qué se te olvida tanta prisa? Bueno. Pues acabamos un combate como me gusta en este tipo de juegos, ¿no? O en los de estrategia, tipo Total War o así. Persiguiendo a las tropas que intentan huir. Es lo más divertido. Venga. Vamos. Vamos. No, mierda. Se me va a escapar alguno, ¿eh? Se me escapan cuatro, concretamente. Sí. Muy bien. Total. Bueno, el rey se escapa. Iba a ser demasiado ya. Pero lo bueno es que vamos a poder reclutar tropas aquí a saco. Los buenos. A ser posibles. Y ya luego lo peor, la escoria toda. Si no queda más remedio. La escoria se pilla si no queda más remedio o si hay sitio entre nuestras tropas. Recordad que todo es carne de cañón. Los prisioneros se pillan todos, por supuesto. Que esto luego se puede vender. Además, aquí vamos a sacar una de prisioneros. Que no os lo podéis ni imaginar. La de prisioneros que vamos a sacar aquí, locos. Pillamos todo. Repartimos el botín como es habitual. Solamente por la posibilidad de que nos toque flechas perforantes. Por si acaso me la pillo. Madre mía, los trofeos de batalla, locos. No tengo sitio para ninguno. Me he venido cargado de comida y no tengo sitio para ninguno. Los trofeos de batalla. Trofeicos de batalla. Cuatro. Y, 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 y. Dos más. Bueno, nos hemos deshecho de pan para coger trofeos de batalla. Madre mía. Nosgot ha declarado la guerra al reino de West Six. Claro que sí. No solamente les hemos declarado la guerra. Sino que hemos borrado de un plumazo su ejército más poderoso. Eh, hemos cogido un montón de prisioneros. Por cierto, ya es lo único, lo último que vamos a hacer en este episodio. Quiero vender todos los prisioneros que tengo. Doce mil. Vale. Doce mil dieciséis peniques. Genial. Pues vamos a dejar por aquí este vídeo. Fijaos, los que escapaban se los han cargado el reino de Gliusin. Que andan por aquí tocándoles las narices. Y nosotros vamos a dejar el episodio por aquí. En el próximo comenzaremos ya a barrer. Vamos a empezar a limpiar el sur de Inglaterra. Concretamente vamos a empezar por el castillo de Towan Blistra. Que tiene 545 hombres de guarnición. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡ devices! ¡Qué bien! ¡Suscríbete! Gracias.